¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Hola! ¡Has llegado a todos! ¡Eso es un saludo de los materiales que me consiguió sin que nadie se diera cuenta! Y el experimento fue todo un éxito. Así que dígame, ¿qué tal le va con mi último estuche de medallas de monstruo? No olvides sacar el máximo provecho a ese nuevo espacio esplendoroso. Esplendoroso. Ah... Vale. Reciba un imaginativo saludo, Aila. Ah... ¿Ah? Ah... No sé muy bien cómo es un imaginativo saludo, pero... Vale. Gracias. Vale. El mundo de la moda está que arde con la noticia de que has librado Calibria de esos horribles monstruos. Con la noticia, perdón. Después de todo ese follón, porque fue un follón de los buenos... Mi clienta misteriosa me ha pedido que entregue el traje en el rocanublo. Dijo que se encargaría personalmente de que llegase a manos de Aila. O algo así. No sé para quién será. Solo espero que le guste. Muchas gracias y punto. Leonora Costurera Ok... ¡Puebla! ¡Vamos allá! Para que elegí a la persona adecuada para este trabajo. Estos conchones son los más yulis que he visto en mi vida. Con mis grefinadas manos construí con ellos un espejo tan gradiente como la belleza de Slumbrante que se mirará en él. Es decir, ¡moi! ¡Mercie, Capitán! ¡Groobie Sue, tu Mademoiselle! No es que no me olvide, amiga. ¡Que le has dado a ese viejo Talasaurio una lección sobre etiqueta que no olvidará! Gracias a ti, Su Majestad es el orgulloso propietario de uno de los mejores conjuntos de este lado. A este lado de cualquier parte. ¡Vamos a ver el día de hoy! Esperemos que Su Majestad sepa apreciar la alta costura a simple vista. Agua... Los machacadores de Granity acabaron machacados. ¡Puedo ver... Trabalenguas, ¿no os parece? Si, si, sería un estupendo trabalenguas. Muchas gracias por tu ayuda, por cierto. ¿Qué te parece la nueva bolsa que te he confeccionado? Me he dejado la piel haciéndola, y es mi mejor obra. Seguro que puedes llevar todas tus cosas en ella sin problemas. Ven si necesitas cualquier equipaje. Tus fabricantes favoritos. El otro día, mi amigo y yo le pusimos esas plumas peludas que me diste a los aviones de papel. ¿Y sabes qué? Volaron tan lejos que los perdimos de vista. ¿No te parece increíble? Pues la verdad es que sí. Mi amigo no se ha vuelto a reír de cómo solían caer en picado los míos antes. Eres genial. Soy la leche. Y tú también, chiquitín. La escuela es un asco. Uuuh, que no te escuche tu madre, pero qué gran verdad es esa. Eduardo el entusiasmado. ¡Has espantado a toda la plaga de dracaninas! ¡Eres increíble! Ya puedo volver a soñar despierta sin preocuparme por esas alimañas voladoras. ¿Sabes que voy a imaginarme la próxima vez que esté mirando en las nubes? ¡Que soy una capitana de la guardia tan fuerte como tú! ¡Wow! Esto es todo un orgullo. Que quede claro. Soñadoramente un afán incondicional. Parece que le has dado a esos mini demonios entrometidos la paliza que se merecían. Con un poco de suerte podré volver a disfrutar de la siesta sin que nadie me interrumpa. Para lograr este aspecto tan lozano, es necesario dormir en condiciones. Narcisistamente bien. Esto tiene lo suyo. El bello durmiente. Y el bello durmiente. Siguiente desperdicio. ¡Eso es un amigo de las reuniones que teotros os invitamos! ¡Eso es lo único que te dejo! ¡Que os haya estado porforo con la una! ¡Si me diga que te dejo! ¡No! ¡No, que te dejo! ¡Nos guarda, Dios te dejo! ¡Que os siga a todos! ¡Suscríbete! ¡Eso es el cielo! ¡Le has dado una buena lección a esos hechiceros bribones! ¡Ya puedo salir haciendo la colada tranquilamente! Aunque tiemblo solo de pensar para qué querrían mis pololos esos fulanos. Hay cosas que es mejor no saber. Hay cosas que es mejor no saber ni imaginar. Hay misterios que quizás será... Sí, 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 sin duda. Hay misterios que quizás sea mejor no resolver y tanto. Gracias por la ayuda, corazón. A volver a lavar ropa interior. Tu, Abu. Eh... Gracias, pero tantos detalles no son necesarios, por favor. Ese era el cielo bueno del país. ¡Hasta la próxima! Si,EN esto nos quedará. ¡Déjame esto! ¡Este es su propio cruzado! ¡Cuidado! ¡Fa! ¡Es una de las cosas que no hay! Este es el cielo bueno de la vida de la vida deoma. ¡Si! ¡Fa! ¡Sale! ¡Sale! ¡Eso es el cielo bueno! ¡Sale! ¡Inspecución, el cielo bueno de la luz! ¡Ahhh! Yo diría que sí. Todos han sido diferentes, pero solo Access. ¡Quimera懂, Kuni ¿Y que he aparecido en donde Work? ¡Vamos, ya entré! ¡Porque circuluen las cualquier horas! ¡Me moleste como que vale las tranquilidades! ¡Me llevo más! ¡Sí, espera! ¿¡Y que Kuri sk μια, Kuri? No... ¡Eso es muy peligroso! ¡Eso es muy peligroso! ¡Ah, sí! Es demasiado peligroso, pero... ¡Yo le apoyo! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Curix, tienes estilo, amiguito! ¡Tienes estilo! Eh... Ah... Bueno... En tus cualificadas... En tus cualificados tentáculos, porque... Bueno, no es un chiste. Solo que Curix no tiene manos. Tiene... Tentáculos. Tiene... A la... At... ¡Para! ¡Se ha sido un P.A.K.K.A.R. Siguiente! ¡Eso es un P.A.K.K.S! ¡Eso es un P.A.K.K.K.S! Tiene que estar en la sangreatinga de este ADK KURIX. ¡El que para esta fuente! ¡Eso es un P.A.K.K..M... ¡Eso es! ¡Eso es el P.A.K.K.M.S! ¡Su concercia!? ¡Es que el P.A.K.M.S! ¡Eso es el P.A.K.M.S! ¡Increíble! ¡Harita uno de los hierros! ¡Aaah! ¡Pero no te enfrenta por los que lo殺an! ¡Huy bien! ¡Huy bien! ¡Huy bien! ¡Me vendremos lo mismo! ¡Muchasrudo! ¡Que lo haré por el fuego! ¡Increíble! ¡Ahora no haré nada de los ultradarios! ¡Soy aceptando que las couldras aumenten! ¡Tenemos que no puedo perder nada! ¡Vamos! ¡Vamos a buscar! ¡Vamos a buscar! ¡Vamos a buscar! ¡Agrígamos! ¡Agrígamos de un muerto! ¡Ah! ¡Por favor, os enoje a la boca! ¡Como es la que te haré! ¡Muchas gracias! ¡No lo he perdido! ¡Eso es así! ¡Como es que lo vi! ¡Para que haya sido el enemigo! ¡Vamos a ir, como es que no lo hagas! ¡Suscríbete a nuestro enemigo! ¡Suscríbete a nuestro enemigo! ¡Es un enemigo donde puede ser que no lo hagas! ¡Como es que no lo que te haré! ¡No lo hagas! ¡Un enemigo! ¡Aquí! ¡Los hermanos, niña! ¡Hasta la próxima vez! ¡Hasta la próxima vez! ¿Que el tiempo de arriba? ¡Aquí el tiempo de arriba! ¡Aquí el tiempo de arriba! ¡Suscríbete al cual! ¡Nos podemos ver con el coro! ¡Hazlo! Los contamos con el nuevo juego para ... ¡Hey, Uy! ¡Que te quiero! ¡Suscríbete al canal! ¡Aquí! 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 ¡Esta gallina! ¡Esto es lo que yo no voy a hacer! ¡Esto es lo que me voy a hacer! ¡Esto es lo que me voy a hacer! ¡Aquí a la caja! ¡Estoy aquí, caballón! ¡Hola, caballo! ¡Eso es justo! ¡Oh! ¡Que te lo dejo! ¡Que te hagas! ¡Que te hagas! ¡Que te hagas! ¡Que te hagas! ¡Si, tu respeto! ¡Que te dañe mucho! ¡Que te vayamos! ¡Dinco! ¡Estamos muy bien! ¡Ah! Vamos a seguir. ¡Suscríbete! ¿¡Muchas gracias a ti!!! Y aquí hayufflepones... ¿Qué es eso? ¡Suscríbete! ¡Esto es un maquilloso! ¡Que es el de la女a! ¡Ese es el de la playa! ¡Que es el de la playa, Kibu! ¡Que es de la playa! Es el de la playa. ¿Ustedes saben que es muy divertido? ¡No! Si, me parece muy divertido, pero... ¡Sai! ¡Donde se vea este color azul de la pelea, es la que está en la playa! ¡¿Tienes que fue el de la playa, Kibu? ¡Si, la verdad, ¡es el de la playa! ¡Si, no te olvides que te olvides que la Odisca espalda, Kibu! ¡Esa de la playa, Kibu, el de la playa, es el de la playa! ¡Eso es un sueño de los Slimes! ¡Ah, claro! ¿Es un sueño de los Slimes? ¡No! 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 ¡Eso es un sueño de los Slimes! ¿Hitaremos? No estaba diciendo nada. Lo he dicho, ¿hieres? ¿Esto tiene razón? ¡Es muy sólido! ¡No es mejor! ¡Que todavía tiene tiempo! ¡Estamos bien! ¡Helven bien! ¡Pero que bien! Ah! ¡Ya, a ver! ¡Suscríbete al canal! ¡No se puede que para que no se confieras nada! ¡No se cuesta! ¡No os vas a quedar bien! ¡Eso es verdad! ¡Suscríbete al canal! ¡Que no se cuento! ¡¿Que no? ¡Pueden evitar que mi cab올ero sea una cosa! ¡Nuede bien! ¡No creo que hagas algo malo! ¡Estás fecha! ¡Esto es el que a ti te digo! ¡Dios, señor! ¡De acuerdo! ¡Suscríbete a nuestro canal! ¡Tienes un lugar a bailar y perderte el cão! ¡Entra! ¡Esto es... ¿Tienes que te haces? No te has olvidado nada de eso, ¿verdad? ¿Es una historia tan divertida? ¿Hasta la forma de ir a ti, amigo? ¡S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S! ¡S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S! ¡S-S-S-S-S-S-S-S-S-S! ¡¿En qué estamos? ¡Oh, no! Ya estamos. ¡Esto es el Hecho! ¡Es una locura y 믿o! ¡Suscríbete! ¡A ver! ¡¿Para la cara del oro?! ¡Desocyo! ¡Para la cara! ¡Esto es esta locura! ¡Voy a caer a la acción! ¡Quieres que hubiera hecho! ¡Suscríbete al canal! ¡Nosotros somos! ¡En serio! ¿¡Suscríbete al canal! ¡No te olvides de suscribirte al canal! ¡ACE NEVER EN EL TELEMONI! ¡Espera que tuve el canal! ¡Escuchamos! ¡Y pude hacer este canal! ¡Suscríbete al canal! ¡La comentario es muy importante! ¡Rapita al canal! ¡No! ¡¿Qué pasa? ¡Ah! ¡¿Qué imaginario?! ¡¿De que te lo vayas a ver?! ¡No! ¡Eso es un besito! ¡Suscríbete al canal! ¡Explice! ¡Aquí vamos! ¡Y ponemos un golpe de siete 숨os! ¡Suscríbete al canal! ¡¿Que changed myself?! ¡¿Qué onda? ¡¿Que nos vayas a ver?! ¿De qué? ¡No es una persona que te sientes! ¡No os hagas nada! ¡No, por supuesto! ¡Adiós, Marquis de Leon! ¡Ah, no! ¡Adiós que no os haga nada! ¡Estamos bien! ¡Vamos ahora, chicos! ¡Vamos antes! ¡Vamos, vamos! ¡Ah! Ese es el reto de la parte superior, ¿no? ¡Nos vemos! ¡Ah! ¡¿Que pasó a este odio?! ¡¿Y a quién? ¿Estás a tu nombre? ¡¿Te lo puedo hacer?! ¡¿Es que te has conseguido?! ¡¿Como estás lleno? ¡¿Que es como lo que diría que es lo que crees?! ¡Gracias! ¡¿Y si no te haces un golpe? ¡Si! ¡Me� que te hagas un golpe de malo! ¡Vamos! ¡Fusamente esta la zona! ¡Vamos con la zona! ¡Vamos con la puerta y estar cerca de tienen una caja de sus enemigas! ¡Fueron que esté dentro del cuerpo! ¡Aquí va a comenzar a la zona! ¡Nos vemos! ¡Se acerda para sostener eso! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Este la puerta de mi casa! ¡Suscríbete! ¡Vamos con la puerta de la puerta de la puerta! ¡Hazla de los rojos! ¡¡Es peligrosa!!! ¡Es un hombrepectril! ¡Es un hombre de esta repentina! ¡Es un hombre de este corte! ¡Lo he perdido bueno! ¡Es un hombre de esta verdad! ¡Este tío, cuidado! Es un hombre de este trato. ¡Esta camina! ¡Feliz! ¡Es que no he perdido! ¡Y su nuevo combate! ¡Tengo una gran oportunidad de apuntar! ¡Los amigos! ¡Felicidades! ¡Eso es para el mismo camino! ¡Vamos, ahora que nos vamos! ¡Nos vamos, ahora! ¡Pero vamos, ahora vamos! ¡Ufff! Si queremos que nos descarga, ¿verdad? ¡¿En serio? ¿Que lo he dicho? ¿Que no? ¡Como un arma bastante! ¡No! ¡Que verdad! No tengo ninguna diferencia en el sitio, ¿no? Esa es la guerra de la tierra que está aquí. ¡Pues! 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 ¿Qué es lo que haces en este sitio? ¡Pues no puedo tener nada que hacer! ¡Es cierto! No hay ni una respuesta, entonces... ¡No tienes que meter la silencio y llegar a lado. ¡Aplausos! ...Este es un piloto para que vaya a la entrada. ¿Y eso? ¡Es un piloto para que vaya a la entrada de esta cruz! ¡Esto es! ¿Que es algo así? ¡Es un piloto para que fuera una hermana! ¡Hasta de hecho! ¡Me puedes encontrar! ¡Pues eres un piloto para que fuera una mancha! ¡Tcepcion de que le ayude a llevar una oportunidad para que pueda la guerra! ¡No es que lo que sea! ¡El reto es la que la guardia es todo! ¡Muy bien, ¡nehmencianos! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¿Es lo algún sitio final de este espacio de chorra? ¿Vale? Parece que viene por el sitio... Siempre en ahora. ¡No se pueden hacer! ¡Pero he sido sencillo. Creo que me voy a hacer más. Espera, ¿verdad? Creo que quede todo esto. Podemos hacerlo de los lados. Polinesios, si no, nos falta algo difícil. Creo que si un lugar próximo de la zona de la zona va a irle a la calle, pero que no hay algo que quede. ¡Gracias! Es algo que puede saberlo. ¡Nen es! ¿Esto puede ser una tima de puerta? ¿Que cosa está? ¿Que se está en el interior? Hay que verlas, ¡no es! ¡Crees que no! ¡Hasta la puerta! ¡Crees que no! ¡Hasta el rato! ¡Ya está! Supongo que hay que irnos en la casa... ¡Dale, pero bien! ¿La vuelta es? ¡Ni-chan! ¡Yangus! ¡Ah! Pau, pa... ¿Que? Vale... ¡Pau... Pau! ¡Ja ja 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 ja! No sé si me錯é. ¡No, no, no! ¡No me doy! He he he... ¡Aquí! 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 ¡Oh! ¡Eso es un buen día! ¡Ah, Kurex! ¡Pensaba que Yangoos había hecho un... ¡Bueno, seguro que más de uno ya sabe de... de lo que estoy hablando! ¡Ah, eso es! ¡Eso es un buen día! ¡Eso es un buen día! ¡Qué tal! Que te vayas a ver... ¿Que tiendas? La masalencia... ¡Vamos! ¡¿Como ella te tiene que ir de un lugar? Digo, ¿¡Piestos! ¡Piestos! He hecho eso. Eso es. Es muy bueno. ¿Shi-etao-choso? ¿Shi-etao-choso? ...Eso es un video como esta, por diarias. El destino es un video de vuestro nombre. ¿Qué? ...Suscribo y discupere. ¿No? ...¿Dino cual es? ¿Dino cual es algo de v Medellín? ¿Ahora es como una vida? ¡Joder! ¿Estas en un mundo soportado? ¿Listos de los deportes, este es el norte del pueblo? ¡Tengo que estar en el camino! ¡He llegado a la zona! ¿Estos aquí? ¡Hooligan, de hecho, para que se pueda salvarle! El camino de esta zona, lo que voy a hacer... ¡Este hacia el cráter! ¡Eso es! El camino de la zona que se puede ocultar. ¿Pero qué lejos es este sitio? Debe fácil decir que la suerte de no tiene... Pero ya que ni la suerte... Y tal vez habría tenido que irme al pico ya, pero estoy totalmente distinto. ¿La tienda de inteligencia que esta teniendo algo que se convierte en el de los mejores impuestos? Tienes que llegar a la tienda de inteligencia de inteligencia de inteligencia de tiene un alcanza... Tiene que pasar. Siempre es una punzada que se pasa. ¿Vale? Si se forza, no pones a que se tome el mismo. ¿Qué? Ya impone que se forza, este... ¡Puedes! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Es una gran serie! ¡Suscríbete al canal! O sea, ¡es una gran cantidad de palos! ¡El Thalasaurio! ¡Para que, al menos se vea el TALASAURIO! Y... ¿¡Esto es genial! ¡Esa es la esquina de guerra! ¡Es posible que ¡¡Que lleve a la bomba!! ¡Que lleve a la bomba! ¡Que bajeo! ¡Que bajeo! ¡Aguanta! ¡Si, ya that! ¡Eso! ¡Gansun! ¡No me hubieras, Gansun! ¡No me has matado, Gansun! ¡Hazlo! ¡Suscríbete al canal! 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 Ahahahah... ¿Desde cuándo es Maya la Magnifica? ¿De qué? ¿Puedo preguntarte? ¡No puedo preguntarte! ¿¡Pero no puedo preguntarte?! Si. ¿Puedo hablar de la instancia? ¿Puedo hablar de tu verdad? ¡¿Puedo hablar de tu verdad? ¿Puedo hablar de tu verdad? ¿Puedo hablar de tu verdad? ¿Tienes que hablar de tu verdad? ¡Esta no hay nada por la luz! ¡Arriba! ¡Y ya entendí que la corona de Curix es el aro de la luz! ¿Qué? ¿Oré? ¡Tiempo! ¡No diré que todo el enemigo! ¡Vamos allá! El último aliento de Velasco. 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 ¿Que...? ¿Que es lo que es que se puede hacer? No quiero que no se te digan... No puedo darme un buen poder de este nuevo en ese otro, ¿verdad? De verdad, te lo haré. ¿Y lo que es verdad? ¿Y lo que es verdad? ¿Y lo que es verdad? ¡No, no, no, no! ¡Pero que me ha dado el poder de la última vez! ¡Vamos a la fuerza del mundo! ¡Aquí te esperamos! ¡Aquí te esperamos! ¡Muy bien, cuidado! ¡Aquí te esperamos! ¡Aquí! 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 ¡Estamos llorando! ¡Los míos! ¡Aquí me ha perdido el camino! ¡Aquí! ¡¿Qué es lo que nos está haciendo en la muerta de la muerta! ¡Nosotros! ¡Nosotros no podemos perder nada! ¡Kaú! ¡No podemos perder nada! ¡Vamos! ¡Para que con tu fuerza de las luminosas! ¡¿Qué es? ¡No puedo perderla! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No me lo dejo! ¡Ven, el pecado! ¡En este momento, no me voy a sacar a las personas! ¡Ven que detenerme! ¡Hijude! ¡Suscríbete! ¡No te vas a la culpa! ¡Ven que tu la vida, tranquilo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Bah! 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 ¡No sé! ¿Esto es lo que tienes? ¡Bah! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Helelos! ¡Oh! ¡A tu eres el corazón! Fue un dolor de dolor que fue... ... tão perdido. Helmudo, ¡todê! ¡Espera! ¡Eso es un espinadio del miércoles! ...Helmudo ha recibido hasta el sed corazón del alma del corazón. ¿Esto está pasando? ¡Ah! ¡Hikari no mono yo! ¡Leyo yo! ¡Ah! Ahora... ...yo... ...y... 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 ¡Ah! więks ¡Gracias! ...y... ...sí... ¡Ah! ¡Tienes que ir a verlo! ¡Y si! ¡Apuntan por verlo! ¡Apuntan por verlo! ¡Apuntan por verlo! ¡Apuntan por verlo! ¡Para verlo! ¿Qué? ¿Qué? ¡No lo haré! ¡No lo haré! ¡¿Y si es un tío? ¡¿Y si es un tío? ¡¿Y si es un tío? ¡Nos vemos que nos muestran! Es malo, pero no se puede que a todos los que se muestran a Shammuda. ¡Suscríbete al canal! Oye, ¿No? ¡Suscríbete al canal! ¡Hasta que volver a salir aquí! ¡¿Qué? ¿Hasta que las que hemos dispuesto a nosotros para que nos acompañan en este mes? ¡No tan maldita natural verdad! ¡Que pasa a ti, que me deje la culpa a este siguiente! ¡Hasta que le confíe a la cara de la verdad! ¡Oh, esto es lo mismo! ¡No se lo dice! ¡Eso es un gran esfuerzo! ¡Eso es un gran esfuerzo! ¡No hay que ir aquí! ¡No hay que ir de la estima! ¡Muy bien, vamos a volver a la ciudad! ¡Vamos, rápido! Gracias por ver el video.